Hola, ¿qué tal? ¿Tienes cita? Bueno, no te preocupes porque ahora tengo un cuquito. ¿Qué querías hacerte? Perfecto. Pues nada, te voy a invitar a que tomes asiento y también a que te relajes este ratito. Pues enseguida estoy contigo. Lo primero que voy a hacer va a ser cepillarte el pelo y lo primero que voy a hacer va a ser cepillarte el pelo y para que sea más fácil voy a humedecerlo. No es solo agua, es un spray para peinar y además huele muy rico. Sí, yo creo que con eso tenemos suficiente. Voy a cepillar, voy a ir suave si te hago un tirón, si te hago daño. Me lo puedes decir. Me lo puedo decir. Y si te hago un tirón, si te hago un tirón, si te hago un tirón. Sí, me lo puedo decir. ¿Y qué es eso? Me lo puedo decir. Me lo puedo decir. Gracias. Gracias. Lo dicho, aprovecha para relajarte. Voy a ir ahora por la parte de atrás a desenredar bien por esa zona. Y ya estaríamos... voy a cortar muy poco, muy poco, muy poco. Que he visto por aquí alguna puntita que no me ha gustado. Vale, pero muy poquito, muy poquito. Sí, perfecto. Tanto nada. Y por aquí. Mírame. Aquí este pelito. Y aquí este pelito. Y ya lo tenemos. Y ahora sí que sí viene la parte del masaje de cuero cabelludo. Ahora sí que vas a poder relajarte bien. Y ya está. Prima. Qué fuerte. Este es para el... que huele increíble y voy a darte un masaje muy 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 relajante y si se seco muy prontito no te preocupes y nada así que te voy a pedir que te relajes un poquito y allá voy 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 vuelve cuando quieras y para la próxima vez te voy a recomendar que sí que pidas cita por si acaso no te podemos coger o ya has tenido suerte que tenemos este huequito pero si quieres asegurarte pero si quieres asegurarte pues tenemos la aplicación móvil o también por internet o también por internet o también por internet o también puedes llamar perfecto pues hasta la próxima y hasta la próxima